Sí, Silencio en la ciudad. Es un tema que compusimos con Manuel Torres, Bruno Orgaz y Jorge Barreto, que estamos ahí los cuatro en la composición. Así que este es un tema nuevito. Y bueno, me acompaña en el piano Bruno Orgaz, que es el productor de Soledad Pastoruti. Bien. Y bueno, para mí era también un desafío nuevo poder cantar con el piano, porque nunca canté, digamos, que me acompañe y que suene un piano de atrás. Así que para mí también era un desafío. Y salió un tema muy lindo para este momento que estamos pasando, que toda la tierra está pasando por un momento crítico. Y bueno, quisimos dar este mensaje para que pueda acompañar a cada persona de su casa. Simón, vamos a compartir el mensaje que decís a esta canción para que la gente que no lo pudo escuchar todavía que lo haga. Y después seguimos charlando, ¿te parece? ¿Lo vemos juntos? Bueno, bueno. Dale, dale. Adelante, director. Silencio en la ciudad, vacío y soledad. Silencio en la ciudad, insomnios y algo más, dejemos que la calma hoy le gane a la ansiedad. No mires para atrás, los miedos pasarán, porque si tú te cuidas es cuidar a los demás. Abramos las ventanas que entre el sol de la mañana y que nos pegue en la cara un viento de libertad. Abramos nuestras almas con amor, fe y esperanza y cantemos alabanzas por el mundo y por la paz, por el mundo y mi ciudad. Silencio en la ciudad, conciencia nada más. Un bosque de cemento que del fuego hay que salvar, silencio en la ciudad, paciencia y ya verás. Y entonces una vez más comenzará a rodar la rueda de la vida y la alegría volverá. Abramos las ventanas que entre el sol de la mañana y que nos pegue en la cara un viento de libertad. Abramos nuestras almas con amor, fe y esperanza y cantemos alabanzas por el mundo y por la paz, por el mundo y mi ciudad. Abramos las ventanas que entre el sol de la mañana y que nos pegue en la cara un viento de libertad. Te quería preguntar, una vez que terminaste, una vez que por lo menos habrás grabado el audio y demás, si lo primero que hiciste yo teniéndolo a Monchito como papá, lo primero que daba, che papi Tomás, se lo reenvío, a ver qué dice, ¿no? ¿Hiciste eso o no? Sí, tal cual. Y sí, eso es lo que tenemos que hacer siempre. Creo que es un maestro que uno tiene como referencia para que escuche cada vez que uno graba algo. También está mi hermano, tenemos gente que siempre son buenos oídos y tienen su crítica también constructiva, ¿verdad? Simón, ¿cómo surgió la letra? Recién hablabas de que fue un equipo de trabajo esto, pero ¿cómo surgió la letra? ¿Quién la aportó? Por lo menos la estructura, ¿no? Claro, la idea surgió de Jorge Barreto que nos dijo para hacer algo de cómo él estaba viendo la ciudad acá de Rosario y cómo la veía él cuando andaba por acá mirando la ciudad tan desierta y tan silenciosa. Entonces le dijimos a Manuel Torres que escriba la letra y después él hizo esa letra maravillosa y nosotros con Bruno hicimos la música. Vos sabés que tiene, naturalmente tiene su costado melancólico, pero también un mensaje de esperanza. Esa fusión la hace muy linda el tema, la canción. Sí, buscamos que en el estribillo tenga ese mensaje con los tonos, porque los tonos realmente del sol, del re, son tonos que van para arriba, digamos, por así decirlo. Pero en el corazón calan de esa manera, alegran al corazón y parece un sonido de esperanza, digamos. Yo, cualquiera que lo haya escuchado cerraba los ojos y se imaginaba un musical de una película de Disney infantil, tranquilamente. Es una. No sé si por el piano, por cómo va levantando en los tonos la canción, pero uno se imaginaba, digamos, una espectacularidad escenográfica detrás de esta canción que me imagino prepararán después de la cuarentena el video. Sí, ojalá, ojalá que todo salga bien. Bueno, gracias por las palabras y la verdad que no lo había visto de esa manera y bueno, es muy lindo que cada uno saque su mensaje y que lo puede hacer cada uno suyo, ¿verdad?